¡Gol! 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 Chaleamos Ordega, vete la mano o no, que es lo que le claman los jugadores de Kinder. Le pega la mano. La mano que seguramente no vio el árbitro, el árbitro, y no puede no haber visto el asistente. Le pega la mano, el gol de Ordega. El árbitro puede jugarla no intencional. Es difícil no verla como una mano intencional. El brillazo de Kinder es el final del partido. Final polémico. Final caliente en la cancha de Kinder. Ganó River, Luis Ortega. Se reclama toda la cancha a mano de Luis Ortega. ¡Ha ganado River, soy la obra por un paseo!